...de YouTube, repito lo mismo. Bueno, vamos con la parte 4 de este capítulo de La Rosa de Guadalupe. ¿Cómo está titulado? Corren a Lupita y también descubren la infidelidad de su novio. Acuérdense que si quieren ver este capítulo completo, está en el canal de YouTube de La Rosa de Guadalupe o en el link de este video les voy a dejar mi blog, que haya contenido de esta parte de lo que hago acá en YouTube. Y están todos los detalles sobre cómo ver este capítulo completo y también están mis redes sociales para que me sigan. Ahora, comencemos con la parte 3. Bueno, les cuento qué está pasando acá. Acá. Bueno, está Lupita, bien, en donde trabajan, ¿no? Donde están todos los licenciados. Y está Lisette, la que siempre la cura, ella que la ayuda. Bueno, Lisette al parecer no llevó para comer hoy y justo la Lupita esta le preparó a... O sea, esperen que lo tengo anotado. Esperen, esto lo voy a borrar. Esto lo voy a borrar. Y esto también. Acá bueno. Bueno, cuando ve que la Lisette, esta Lupita... O sea, Lupita ve que Lisette no tiene para comer. Al parecer, la Lupita esta le habría preparado... Esperen, esto lo quiero borrar también. Acá. ¿Me dan ganando un toque? ¿Van filmo un toque? Acá. Bueno. Claro. Esto también. ¿Van? Acá, ahora sí. Esperen, tuve que borrar unas cosas porque si no tengo todo anotado. Bueno. Está. Se lo resumo fácil. La Lisette esta no llevó para comer. Siempre anda gastando en restaurantes carísimos. Entonces, al parecer, Lupita habría preparado una pasta re rica. Un plato que la abuela le enseñó. Cuando le dice la Lupita que preparó una comida, Lisette le dice que no, que no le gustan las sardinas. Pero le dice, no, no traje sardina, traje otra cosa. La Lisette esta lo termina probando el plato que hace la Lupita y le termina encantando. Entonces, como le gustó, la Lisette esta, para llevar comida al trabajo, anda comprando en restaurantes carísimos. Entonces, le termina diciendo a Lupita que le quiere pagar a ella para que, tipo, Lupita le haga la comida. ¿Bien? Entonces, tipo, ella va a tener para comer en el trabajo. Entonces, le da como que el adelanto. Tipo, le da un dinero a Lupita, ella le cocina en toda la semana y se lo da para que ella tenga para comer. Y entonces, por medio de esto, que Lisette le está pagando a Lupita para que le cocine porque le terminó encantando. Bueno, la tipa esta, la Lupita, termina consiguiendo un ingreso extra, aparte del trabajo que ella tiene. Bien, bueno, y esto está pasando. El Aldo se ha enterado, el desgraciado este, de que la Lupita anda vendiéndole comida a la Lisette y obviamente se avergüenza más todavía de ella. Bien, pero bueno, esto está pasando. ¿Qué pasa? Mientras tanto, los míos están ahí, pero hay cosas que es irrelevante que yo, la verdad, me las voy a adelantar. Bien, la Lupita todos los días, como le dije, le está preparando la comida a Lisette. Bien, y acá es cuando la Lupita se harta. Un día está en el trabajo y ve que la Karina esta anda a los besos con el licenciado Zavala. Bien, entonces cuando ve esto, obviamente ya está muy harta. Y la Karina le dice, ay, no sabía que andabas con esta, no sé qué. Arreglas tus cosas y después yo hablo contigo, no sé qué. Entonces ella se va y la Lupita lo enfrenta. Y le dice a ver por qué le están metiendo los cuernos, que es un descarado, no sé qué. Y él la trata re mal. Le dice a Lupita que se ubique, que si salieron juntos fue por el momento. Y le dice que no está al nivel de él. Lupita le dice que es una basura sin escrúpulo. Y él le responde a ella que es una simple secretaria, que nunca va a pasar de lo que es. Y le dice que tiene que andar vendiendo comida en la oficina. Que qué vergüenza. Y encima le dice que tiene que hacerse cargo de niños que ni siquiera son de ella. Pueden creer que el atrevido este le dijo esto. A ver, se está haciendo cargo de esos niños porque son su sobrino. Porque la hermana falleció en un accidente. De verdad, este tipo tiene güey para andar diciendo todas estas cosas. Y obviamente que le da un cachetazo. Y acá corta la relación y obvio que corta todo con este tipo. Bien, porque de verdad es un descarado. La hace llorar encima a Lupita. Pero bueno, ellos te terminan dejando. Después que pasa, el jefe está furioso. Porque al parecer Lupita tenía que entregar los papeles, la resolución de un caso. Y no sé, por todo esto que pasó, no los entregó. Entonces el jefe la termina echando a ella. Un tipo del trabajo. Y ella se queda sin trabajo. Pero bueno, obviamente ella tiene. Ella se queda sin trabajo. Y el asqueroso este del licenciado Zavala se alegra. Obviamente Lisset la abraza. Le dice que no se preocupe, que todo va a estar bien. Ella ahora no tiene trabajo. Y lo único que tiene para sustentar... Bueno, tiene que pagar luz, agua, alquilar, todo. Darle comer a los niños. Y como no tiene trabajo, ella lo único que tiene es el dinero que la Lisset le está pagando a Lupita. Para que ella tenga para comer. Entonces, bueno, acá Aldo se entera del mal momento que está pasando. Aldo es el que le da el alquiler a ella. Bueno, se entera de lo que le está pasando. Y le dice a Lupita que esté tranquila. Que para que ella esté más tranquila. Que se encargue ahora de que le paguen una liquidación. Porque acuérdense, como la han echado, tienen que darle una liquidación a ella. Pero aparte de eso, le dice que no se preocupe. Que no le pague el alquiler en este momento. Y que lo haga cuando quiera. Que en este momento se enfoque en darle comer a los niños. Y en tratar de conseguir un trabajo. Entonces, acá, este tipo, el Aldo, al alquiler, le dice... O sea, él sabe que ella cocina muy bien. Entonces, le dice que se ponga como un restaurante. Y obviamente le dice que no, porque Lupita no puede, que no tiene ese dinero. Entonces, como Lupita le dice que no, que no tiene un dinero para poner un restaurante. El Aldo este le dice, bueno, si tú quieres, yo hablo con los que trabajan conmigo. Y yo les digo a ellos que tú andas preparando comida. Y tú, tipo, la vendes. Entonces, bueno, ella va a estar vendiéndole comida a Aldo. A los que trabajan con él. También a Lisette. Y por medio de eso, tipo, va a tener un dinero. Bien, entonces ella no va a estar pasando tan mal. Bien, y va a tener para que los niños coman. Obviamente que Aldo hace todo esto porque está re enamorado de ella, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Lupita llega a la casa y está llorando y está triste. Y los niños le preguntan a ver qué le pasa. Y ella le dice, bueno, a ustedes no les puedo mentir. Y les cuenta la situación a los niños. Que perdió el trabajo, que está mal, que esto y lo otro. Ella se pone a llorar y va y se encierra en el cuarto. Pero antes de esto, los niños le dicen a ella y se ofrece. O sea, acuérdense, está Gabriel y Lucecita, que son los niños. Bueno, ellos se ofrecen a comprar bolsas de caramelo y vendarlas en la escuela. Y por medio de esto, darle dinero a Lupita. Obviamente Lupita le dice que no, que no puede ser posible. Que ellos son niños, que no tienen que andar haciendo eso. Y aparte que se pueden meter en problemas en la escuela. Y bueno, queda por eso. Como que los niños no van a hacer nada. Pero los niños, a escondida de ella, igual van a vender caramelos para conseguir. Pero acá la niña le dice a Gabriel, vamos a rezarla a la Virgen de Guadalupe. Como hacíamos con el mamá cuando era viva. Entonces los niños le rezan a la Virgen de Guadalupe. Y le piden a la Virgen de Guadalupe que por favor Lupita consiga un trabajo. De lo que a ella le guste, no sé qué. Y la Virgen de Guadalupe, obviamente, hace aparecer una rosa en el cuarto de Lupita. Y ahí termina la parte 3. Y la parte 4, tipo, lo mismo para el editor. Bueno, ahora vamos con la parte 4 y final de este capítulo de la Rosa de Guadalupe. Les voy a contar en qué termina todo esto, ¿bien? El capítulo está titulado como El ex novio se quiere vengar de Lupita por rechazarlo. Parte 4, el sabor del hogar. Está completo este video en el canal de YouTube de la Rosa de Guadalupe. Yo solo lo voy a contar porque no puedo mostrar imágenes por tema de copyright. Pero también en la descripción de este video voy a dejar mi blog. Que hago contenido de este allá. Y están todos los detalles sobre este capítulo. Y aparte les dejo mis redes sociales ahí abajo también por si me quieren seguir. Ahora comencemos con la parte 4. Bueno, al parecer el Aldo este está en la casa, ¿bien? Y está cocinando un arroz. Entonces se le repasó y llega Lupita y le dice, uy, se te pasó el arroz, no sé qué. Bueno, vamos a preparar un plato junto, no sé qué. Entonces la Lupita y Aldo terminan preparando un plato ahí, ¿bien? Un plato que la abuela le enseñó. Cuando Lupita era chica, al parecer la abuela le había enseñado un plato de arroz, no sé qué. Entonces, como a él se le pasó el arroz, terminan haciendo un plato junto. Entonces lo preparan y tipo el Aldo dice, ay, este es el mejor arroz del mundo que he probado, no sé qué. Y Lupita dice, estás exagerando, no sé qué. Y él le dice, no, en serio, no sé qué. Y bueno, y acá es que le dice, deberías de poner una... Una... Tipo un restaurante. Para tú tener un dinero de esto. O sea, es buena idea. Como ella tiene buena mano para la comida, ya que la Sharon del trabajo podría hacer eso. El tema es que, claro, vale un dinero poner un restaurante, ¿bien? Pero bueno, obviamente todavía no tiene el dinero para hacer eso. Lo va a pensar para hacerlo más adelante. Bueno, Aldo y Lupita empiezan a estar como que más pegados, empiezan a hacerse más amigos. Ya no es que solamente se ven cuando él le cobra el alquiler. Entonces, andan ahí, la anda enamorado de ella y Lupita anda enamorado de él. Pero, al parecer, el tipo este, el ex, el licenciado Zavala, la anda siguiendo a ella. Y la anda siguiendo y ve más o menos que el Aldo anda muy cariñoso con Lupita. Entonces, cuando Aldo se va, ella le sonríe. Se aparece el asqueroso este y le dice a Lupita que lo deje. ¿Qué hace con ese tipo? Le dice, o sea, qué descarado este tipo. Anda con Karina los besos. La despreció la tipa. Le dijo de todo. Bueno, vean la otra parte del video. Que les conté cómo lo trataba este tipo a Lupita. Y encima se atreve acá a decirle. Ay, y encima le dice. Ay, si quieres puedes volver conmigo y ser mi amante. No sé qué. Y encima la Lupita va y le hace spray. Le da un cachetazo. Y le dice, a mí no me faltes el respeto. Ay, bueno, no sé si lo dijo así, pero bueno. Algo así. Le dice, a mí no me faltes el respeto. No sé qué. Y bueno, y obviamente que se reenoja. O sea, cómo puede ser posible que le esté diciendo esas clases de cosas. Y aparte que viene este tipo a reclamar. Si la despreció. Y bueno, acá, ¿qué pasa? Lupita lo rechaza a él. Como él le ofreció a Lupita que sea la amante. Y ella lo rechaza. Este tipo que es abogado. ¿Saben qué va a hacer para vengarse de él? Él termina haciendo una denuncia. ¿Bien? Sí. Pero esperen que voy a eliminar unas cosas. Bueno, el tipo este, el asqueroso. Como es licenciado. Tiene poder. ¿Entienden? O sea, es abogado. Entonces, el tipo sabe perfectamente que Lupita está cuidando a los dos sobrinos. Y sabe que no tiene trabajo. Que solamente está viviendo de las comidas que vende. O sea, que le está vendiendo a los que trabajan para Aldo y para Lisette. Entonces, el tipo hace una denuncia. Y va a una trabajadora social de desarrollo social para niños. Y golpean en la casa. Y le dicen que han hecho una denuncia anónima. Que supuestamente los niños no están bien cuidados. Que no están bien alimentados. No sé qué. Y los niños le están diciendo a la tipa. A nosotros nos cuida bien. No sé qué. Pero bueno. Como son menores de edad. Aparte del tipo re asqueroso. Lo de las trabajadoras sociales. Entraron a la casa de la tipa y miraban todo así. Como que hacían así. O sea. Que ahora de partirle ya saben qué. No voy a decir nada por política. Pero qué rabia, loco. Se terminan llevando a los dos niños. O sea. Y de verdad. Qué descarado este tipo. ¿Bien? Y le dice. No. Cuando tengas un trabajo fructuante. Ahí te vamos a devolver a los niños. No sé qué. Y pueden creer que la tipa esta. Junto a dos asquerosos más. Parado. Estos. Par de hijos de. Ya saben qué. Que no puedo decir la palabra. Se llevan a los niños. ¿Bien? Y obviamente Lupita. Dice. Tranquilo. Vayan que yo los voy a recuperar. Obviamente Lupita se pone mal. Por todo lo que está pasando. Y Aldo. Que está enamorado de ella. Le ofrece mucho dinero. O sea. Él tenía dinero. Ahorrado. Entonces le da mucho. Mucho dinero. Y le dice. Mira. Quiero darte este dinero. Para que tú. Te pongas un restaurante. Y si tú tienes. Un sueldo fijo. Tú por medio de esto. Puedes recuperar. A tu sobrino. Entonces Lupita dice que no. Que es mucho dinero. Que no lo puede aceptar. Aldo le ruega. Y le dice que lo acepte. Que por favor lo acepte. Que es para. Que recupera a los niños. Y bueno. Y Lupita. Termina aceptando. Termina aceptando. Ese dinero. Pero le dice. Que se lo va a devolver. Enseguida pueda. Bien. Ella va a poner el restaurante. Pero le va a estar dando un porcentaje. Al Aldo. Para devolverle. Este dinero. Que le va a prestar. Este tipo. Para que ella levante. La empresa. O sea. El restaurante. Bueno. Cuando está con Aldo. Le tocan el timbre a ella. ¿Quién le tocó el timbre? Fue Karina. Y Lupita le dice a Karina. Que te vienes a burlar de mí. No sé qué. Y obviamente Karina. Sabe perfectamente. Que el que le puso la denuncia a Lupita. Fue el licenciado Zavala. Y como Karina. A ver si andúa los besos. Pero ella es abogada. Y no le gustan las injusticias. Y como sabe que fue el licenciado Zavala. Que ha puesto esta denuncia. Obviamente ella va a hacer un proceso legal. Para hacerle la guerra a este tipo. Obviamente no son amigas ni nada. Pero no le gustan las injusticias. Porque es abogada. Entonces la va a ayudar. Ellas se unen. Y van a proceder. Para que Lupita pueda recuperar a los niños. Bueno. ¿Qué pasa? Lupita sí termina poniéndose el restaurante. Después de un tiempo. Y ella ya tiene su restaurante. Vende comida de lujo. Tiene la empresa. Tiene todo. Y Aldo está trabajando con ella. Bien. Y cuando están trabajando. Al parecer. Como ya ella tiene su restaurante. Y ya tiene un sueldo fijo. Un juez le dijo. Y todo esto. Aparte de que. Claro. No solo porque tiene el restaurante. Sino que la Karina esta. Por más que se andaba revolcando con el otro asqueroso. Le ayuda. No legalmente. Para que sea más fácil para ella recuperar a los niños. Lo recupera. Y como el juez vio. Que tiene un sueldo fijo. No le queda de otra que volverle a los niños. Termina recuperando a los niños. Y ya los niños están ahí. En los restaurantes. Están con ella. Y que pasa. Acá Aldo se le declara a Lupita. Le dice que está enamorado de ella. Que quiere ser el novio. Y los niños ven. Que los dos se terminan besando. Y dicen. Uy ya se coció el arroz. No sé qué. Y bueno. Y estos dos terminan siendo novio. Y tipo. Le hacen tipo. Con el vientito. Es más. Yo también voy a cerrar los ojos. Voy a ser tu novio. Miren. 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 Escuchen. Le pidió para ser novio. Voy a cerrar los ojos. Y Lupita le dice. Acepto ser tu novio. No sé qué. Acepto ser tu novio. Y ellos no se hacen novio. Sí. Se hacen novio. Y terminan viviendo junto. Sí. Se hacen novio. Terminan viviendo junto. Tienen el restaurante junto. Recuperaron a los niños. Recuperaron todo. Y miren. 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 Miren este descarado. El otro licenciado Zavala. Este que se burlaba. Mirá de quién. Se vino a burlar. Que ahora. Este tiene que andar trabajando. Para un jefe asqueroso. Y ella tiene su laburo propio. Y trabaja para sí misma. No como el otro. Como vamos. Como vamos. Los finales felices. Y así termina este capítulo. Bueno. Suscríbanse. Compartan el video. Activen la campanita. Si lo quieren ver completo. En el canal de YouTube. De la Rosa Guadalupe. O dejo mi blog en la descripción. Y dejo mis redes sociales. Para que me sigan. Bueno. Ahora sí. Chicos. Voy a mover este video. De Twitch a YouTube. Y después lo edito. Por si lo quieren ver por parte.